Hola, gracias. ¿Vientes? Hola, gracias. Hola, gracias. No será súbito, esto tiene que ser hecho en un plazo relativamente breve. El tema es de gran significación para los dos países y para toda América Latina. ¿Usted pregunta por las armas? Ese es otro problema que nos preocupa enormemente por el rol que la Argentina pudo haber tenido, siendo país garante en particular. Hay una investigación en curso, ha habido conversaciones y hemos mantenido tanto informados tanto a Perú como a Ecuador y le informaremos de la resolución de las investigaciones.